Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy vamos a aprender a hacer un desinfectante de superficie natural. Entonces vamos a pasar con los ingredientes. Yo fui a mi jardín y entonces fui exactamente a las plantas que son aromáticas y ahí corté salvia, menta, tengo una hojita que se llama limón balsámico, que también tengo en mi jardín. Entonces ustedes pueden agarrar de sus plantas aromáticas todo lo que puedan. Entonces yo ahí tengo canela, clavos de olor, la cáscara de un limón, la cáscara de una naranja. Tengo las esencias, ¿verdad? De preferencia hay que usar las que sean desinfectantes. Yo voy a usar limón con naranja. Mi medida para medir litro y medio. Entonces tengo ahí mis botes donde los voy a vaciar. Entonces este lo tengo porque voy a usar también una copa de esto de vinagre blanco. Entonces yo ya tengo aquí mi hojita donde voy a poner las hojas aromáticas. Voy a poner aquí la naranja. La canela, todo lo agregamos ahí. Vamos a esperar que hierva. Aproximadamente le vamos a dar unos 10 minutos para que hierva. Entonces continuamos después. Ya que hayamos puesto a hervir todos nuestros ingredientes, entonces vamos a colar este té. Lo vamos a colar. Si en la esencia aún así huele muy, muy rico. Entonces vamos a colar este. Voy a poner una taza de vinagre blanco. Le voy a poner la esencia. Habíamos dicho que era de limón y naranja. Dos, tres, cuatro. Le estoy poniendo 20 gotas, pero ustedes le pueden poner las gotas que gusten. Vamos a revolver. ¡Wow! Esto huele, huele riquisísimo. Entonces vamos a ponerlo ya en nuestros botes. Atomos con a No. Colar para el balón y~! A abovehh. Vamos a meter a la pan de planta de canitos. Aproximadamente me salió este. Tengo un poquito más de litro y medio de agua. Entonces esto ya está. Está listo. Este desinfectante lo podemos utilizar en la cocina. Podemos limpiar nuestras superficies. Podemos usar en la cocina, cuando limpiemos nuestra mesa, los muebles. Sirve para todo eso. Entonces es una manera natural de cómo podamos tener nuestro desinfectante. Entonces los invito a que hagan. Como les había dicho, de litro y medio les va a salir esto y un poco más que tengo allá. Entonces hagan su propio desinfectante para superficies. Adiós. Nos vemos.